Awi mba wei, 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 aiii Aiii, ahhh Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí y seguimos con la agencia de Kitty Power, es la mejor agencia de amor de todo el mundo mundial Y no solo porque sea de Kitty Power, sino porque creo que nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, lo sé Con vuestra ayuda y con mi tontería absoluta, creo que no hacemos malas parejas Así que bueno, lo que vemos aquí hoy es que tenemos cartita, cartita de algunos de mis clientes que no sé si se habrán cansado Espero que sí porque hay una pareja que me gustó mucho, así que vamos a ver qué dicen Vamos a ver Beltrán, Beltrán dice, estaba haciendo con Blanca, si os acordáis, dice Blanca y yo nos hemos decidido vivir en pareja, disfrutamos aún de las artes marciales Quiero tanto a Blanca que hasta tolero su obsesión con discutir sobre política Alguna que otra cosa oculte, pero el fin justifica los medios, estamos tan enamorados que las cosas no podrían ir mejor Bueno, tenemos pareja, no hay boda, pero sí que hay pareja, así que la cosa va bien Y vamos a ver Nazario ¡Oh! ¡Sí que hay boda! ¿Os acordáis de pareja? Sabía que se iban a casar, son tal para cual ¡Ay Dios mío, qué emocionante, por favor! Hola Lili, Dorones y yo todavía somos novios y vamos a casarnos Nos sigue mudando tener rabietas, somos tan felices que no me afecta ese rollo de estudiar zoología Lo mejor es que he dicho la verdad desde el principio, nunca pensé que podría ser tan feliz ¡Oh my God! Es un sueño hecho realidad, nos vemos Se van a casar, esto es la bomba, esto es la bomba y ya soy feliz Con esto ya soy feliz, ya haciendo parejas así, me emociono Felicidades Nazario, me alegro un montón, bueno, vamos a hacer más parejas Tenemos tres clientes aquí, así que creo que me acogerá la primera Por ser el hecho de que sea la primera, así bienvenida seas a mi agencia de amor Hola, soy María Pilar y soy soldadora, quiero conocer a una mujer, hecho Vamos a buscarte entre todas las páginas de contactos que tengo Para ver qué te podemos encontrar de una buena mujer que te quiera mucho Soy soldadora y me molaría una mujer, cuando tengo tiempo me mola contar chistes, escribir poesía y salir a discotecas A mí me van los ojos verdes y el cabello marrón oscuro Yo soy tranquila, extrovertida y picante ¿Podrías buscarme una cita de mis sueños? Ay, me guiño enojo, claro que sí, pero no voy a ser yo en este caso Así que vamos a buscarte una muchacha que pueda ser una digna mecedera Una digna, una digna cita contigo Así de buenas a primeras no hay ninguna que tenga así ningún hobby en común con ella Así que vamos a ver qué podemos encontrar Tratujo que tienen a festivales de música Mira, festivales de música y salir a discotecas es bastante bueno Yo creo que esta es una de las opciones Cocinera célebre, ¿esta va a encajar? Yo espero que sí Y encima también tenemos que las dos son picantes Así que creo que voy a ir directamente ya con esta muchacha Hemos dicho que vamos a decirlo de festivales de música Salir a discotecas Y se dedican cada una, vale, cocinera, bla, bla, bla Perfecto, pues vamos a ir para allá Vamos a tener una cita con crucita Tenemos que buscar uno bueno, voy a buscar el español que sé que más me mola A ver, oh, Dios, se me ha ido pero bien Creo que es este, se me ha ido pero bien No, Dios, bueno Este también es medio, me apaña bastante la vida Menos mal ¿Qué le gusta a crucita? Que no lo he visto, no me he dado cuenta Ojos verdes y pelo rubio Así que vamos a cambiarte un poquito Vale, lo primero que voy a cambiar es el pelo Que lo quería rubio Me parece bien Pero le voy a cambiar ese peinado Que no me gusta nada de nada Ay, este Me gusta mucho el rollo de este Le voy a poner este Que me gusta bastante Ay, 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 que sexy Que va, me quedan 10 minutos Para ir a la cita Vamos a ver de ropa Le voy a poner este Que aunque sea hipster Yo creo que va a quedar bastante bien Y voy a meterme 10 minutos aquí Así que voy Súper justa de tiempo Por favor He invertido mucho en esta cita Así que más o menos De que salga bien Así que venga Me da que salga bien Eso espero Está lloviendo afuera Estamos en un restaurante Muy lujoso De decir Buenas, ¿eres crucita? Sí, soy yo Tú debes ser María Pilar Claro que sí Fantástico conocerte Es bastante guapa Sí, eh Llegas en punto No me voy a hacer esperar a la gente Es bonito este sitio, ¿no? Sí Han obtenido muy buenas críticas Hombre, yes Carito He de decirte Que me encanta tu pelo rubio Mola que te guste Y además Muy elegante Muy favorecedora Me encanta todo Vale Tenemos a nuestra camarera Con el pelo morado Ojos azules Me voy a acordar de ella, creo Buenas tardes ¿Les gustaría pedir ahora? Sí, señor ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente Con carne roja Además Prefiero no comer lácteos Ya que estoy a dieta Vale, vamos a ver Caliente Con carne roja Sin lácteos Yo creo que sin lácteos Debe ser este No sé ni cómo se pronuncia Así que Ni siquiera lo pienso pronunciar No sé si he acertado Ah, bueno, sí Menos mal Vale, suena delicioso Estupendo Riquísimo Estoy de acuerdo Vamos a ver Primer tema de conversación Ya sabemos que tenemos El tema de hobbies Y el tema de que son picantes Así que Primero El primero va a ser este ¿Cuándo te compras una cama Tienes en cuenta Lo bien que dormiras en ella? ¿O cuánto aguantan sus muelles? Buena pregunta Probablemente ¿Cuánto aguantan sus muelles? Ya sabíamos que va a elegir esta Así que Muy bien, muy bien Los muelles también Eres pura dinamita No sé Claro que sí Camarena Ya no estoy a la hora de No estoy a la cena Así que más tarde Esa noche ¡Ey, Kirli! Vale, vamos a echarle un flechazo a ella Más que nada porque es mi cita Y creo que se enamore perdidamente De mi cliente Así que vamos a ver Siguiente tema de conversación ¿Qué nos va a tocar? El tema de la ropa No lo voy a tocar Porque no me fío Ni un pelo de que no le guste mi ropa Que ya creo que es fija En vez de hipster ¿En deportes prefieres? ¿Deportes individuales? ¿O deportes de equipo? Vale, vamos a ver Deportes de equipo Encajan un montón ¿Y tú qué me dices? Oh, desde luego Deportes en equipo Está bien ser sociable Sí, ahí le has dado Creo que tienen bastantes cosas Común Bastantes cosas en común Vale Hola, María Pilar ¿Qué tal? Oh, Dios mío Oh, oh, mi ex Me pregunto quién es Fenómena, gracias ¿Y tú? Muy bien, gracias Me alegra de verte Tengo que irme a Dios Vale Culor ¿Qué significa lo de culor? O sea, por favor Que alguien me lo diga en los comentarios Así que ¿Quién era? Vale, le voy a decir que es mi ex Porque creo que si es picante No le importa Vale, es mi ex Hace mucho que no nos vemos Está bien que todavía Seis amigos Anda, mira, picarona Bueno, somos adultos Ya sabes Me gana en madurez Pero claro Eso no es difícil Ya lo sé, Kitty Tú es que eres una niña Metida en el cuerpo De un hombre vestido de mujer Así que Vale Último tema de conversación De nuestra cita Nos toca Yo creo que vamos a ser también Bastante parecidas en actividad Así que ves una película Buenísima sobre breakdance Decides Aprender a bailar breakdance O comprarla en DVD Ella la compra en DVD Mmm 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 Aprender a bailar breakdance Somos contrarias en esto Mmm Vamos a mentir Vamos a mentir A ver Por favor que caiga en verde Hay muchísimo rojo aquí Muchísimo rojo No, no No, no más Puede caer en rojo Voy a tirar otra vez Voy a tirar otra vez Por favor Atrapa Me estoy quedando Súper pobre con esta cita Venga Venga, venga, venga En verde En verde En verde En verde En verde Me voy al rojo Lo estoy viendo venir Quédate, quédate Quédate Y no te muevas Uuuuh Por qué poco Chaval Ha colado Ha colado Por qué poco Ya lo vi en el rojo Totalmente Chaval Es genial La vida activa ¿No? A ver si se apuro Yo prefiero a DVD Pero me parece muy bien Podrías tener un taxi Si me ha muerto el móvil Okis Camarero Tiene el número de los taxis A ver que nos va a decir el número de los taxis 1, 4, 5, 9, 6, 5, 3 1, 4, 5, 9, 6, 5, 3 Este Correcto Gracias Taxi por favor Muy bien Gracias por venir Muchas gracias mi amable The nothing Creo que el camarero quiere limpiar la mesa Si, venga, vámonos ya Venga, nos vamos Esta cita ha sido abordada O sea, he mentido como una bellaquilla Pero solo ha sido un detallito chiquitín Oh, atracción fatal ¿Quieres ser mi novia o qué? ¿Quieres salir conmigo? Bueno, así que tú y yo ¿Qué te parece? Sí, creo que me he enamorado de ti Oh my god ¿Puedo afectar mi situación sentimental en Facebook? ¿Tenemos? ¿Tenemos? ¿Tenemos aquí boda? Aquí va a haber boda seguro No hay más que monas que son Salen juntas Muy bien Cupido que ha atravesado con su fecha de amor Fuimos hechas el uno para el otro Me encanta que Crucita y María Pilar sean novias Me encanta mucho Es una de nivel aconsejera romántica ¡Épico! Venga, tenemos otro exceso Así que subimos de nivel en la agencia A ver quién me va a ponerla Hacia esta Otro piso, chaval Vamos a buscar este El de método que era Voy a coger este mejor, ¿vale? Si son tecnológicos O si son clásicos Me interesa saber Si a mi cita le gustan las cosas modernas Y metalizadas O su gusto es más retro Ay, por favor Qué mona que es esta O sea, voy a cogerla Porque me ha encantado Hola, soy Quesara Y soy auxiliar de aseo Quiero conocer a una mujer Hecho Qué mona que es Mira la Quesara Ay, por favor Qué mona que es Soy auxiliar de aseo Y me molaría una mujer Cuando tengo tiempo Me mola el arte abstracto Perseguir tormentas Y fotografía Y fotografía Y la fotografía Y a mi me van los ojos castaños Y el cabello rojo Oh, no es por nada Pero soy tu tipo totalmente Soy tranquila, introvertida Moderna y algo romántica Muy bien Podrías buscarme la cita de mis sueños Venga, vamos a buscarle Estas hipster Vamos a buscarle Una muchacha Que encaje con ella De momento así De buenas a primeras No tenemos ninguna Que tenga casi nada en común ¿Sabes? Voy a coger a esta Solo por el tema De la piratería informática Pero es decir Que no sé qué es mecera La verdad Y no sé Si van a encajar Demasiado Así que voy a intentar Evitar el tema De los hobbies Porque creo que Por ese tema No vamos a ir a ningún lado Así que voy a tirar con esta Vamos a ir con Aisa Eh, ay Dios mío Vale, con este puede ser Con cualquier fácil Así que vamos a ir No, no fácil A este mismo Ay Dios Ya me he liado A este mismo Vale, justo O sea, estaba intentando buscar Y se lo he perdido Y lo he encontrado He tenido un tono aquí Vale, lo que vamos a hacer Es que a Aisa Le gustan las muchachas Con ojos Marrones Cabello negro Así que vamos a cambiarla Cabello negro Confirmamos Y le voy a cambiar de ropa Le voy a dejar esos ojos Esos me parecen bien Ay, qué mona Por favor Qué mona que es Me encanta el rollo de esta Así que la voy a poner así Me parece que está monísima Nos vamos a ir de cita Hace buen día En el picante huevón Así que el restaurante más cool El restaurante más cool Que he podido encontrar Para vosotras Buenas ¿Eres Aisha? Correcto Supongo que es que sabe Qué nombre para los me ha tocado hoy Fantástico conocerte Saber respetar la hora No mola nada Hacer esperar a la gente Es un restaurante bien bonito Sí, ya no tenía muy buenas críticas Está bonito tu pelo negro Gracias Me mola que te guste Venga Nos hemos cambiado un poquito Por ti, cariñina Así que nada Buenas tardes ¿Estás listas para pedir? Sí, señor ¿Qué te apetece? Me gustaría algo frío Con carne blanca Voy a coger este Voy a coger este Que es una ensalada con pollo Así que voy a coger este Y es frío Con carne blanca Así que buena elección Excelente Suena sabrosísimo Sí, estoy de acuerdo ¡Eh, Kitty! Venga, vamos a intentar Pegarle la fecha del amor Tema de hobbies Recordad que eso tenemos que evitar A como de lugar Así que vamos a tirar de la ruleta La partura El tema de conversación Y vamos a ver Vale, yo creo que ella va a ser moderna ¿Vale? Porque le gustaba lo de la piratería Entonces vamos a hablar Del tema de si es moderna o no Si pudieras escoger Una mascota Preferirías Un conejito peludo O un gato robótico Dime el gato Dime el... ¡Bien! El gato robótico Tenemos algo en común ¿Cuál sería tu respuesta? Desde luego también Un gato robótico No se puede parar el progreso La verdad es que no Somos muy parecidas Me gustan Me gustan de momento Así que vamos a ver Siguiente tema de conversación Vale, es la hora de cenar Más tarde esa noche ¿Qué tenemos más tarde de la noche? Siguiente tema Por favor Que encajen Tenemos maquillaje Tenemos peinado Peinado vamos bastante iguales Peinado vamos muy iguales Le gusta mi color de pelo Así que vamos allá ¿Cómo ves el cabello? ¿Cómo ves mi pelo? Vaya, tiene su pase Eh, tío Las cosas son como son No, anda ¿Qué opinas de mi peinado? Que no te gusta Pero si lo lleváis igual Por favor, lo lleváis igual Tiramos De ruleta Vamos a ver Crucemos dedos Crucemos dedos Vamos al rojo Con todo lo verde que hay No puede ser cierto esto Ya está, verde Ha colado Me encanta tu pelo Oh, me emociona tu amabilidad Casi tan fabuloso Como mi peinado No, nada es Tan fabuloso Como tu peinado Kitty ¿Quieres contarme alguna historia De tu vida? Sí, a ver Esa te va a gustar Ay, qué emoción Venga, vamos a hacer una pareja Falso Falso este Siempre ponía los dos primeros Tenía que haberlo hecho así Desde el principio Bajé por unos rápidos Y una cascada de 30 metros Y sobreviví Muy bien Me ha encantado Qué buena historia Aún más tarde esa noche Eh, dinero, dinero Lo necesito No necesito el dinero Que soy bastante pobre, tío Venga, decente Tema de conversación No va mal la cosa, eh No va mal Este ya lo hemos usado El tiempo Estaba lloviendo Estaba lloviendo Estaba lloviendo Estaba lloviendo Sí, ¿sabéis? Hoy ha hecho un día Perdone Eh, ha hecho un súper mal tiempo Un día gris Hice un buen tiempo La he pifiado Oh, qué diablos pensaba Villa aburrida de abajo Vamos ¿Qué pasa aquí? El tiempo no es nada interesante Que ni a leche Viene a sudarnos Vale La he pifiado Con esta no tenía que haber hecho esto Buenas noches, señores Confían que la comida Haya sido de su agrado Muy sabroso todo Entonces, ¿qué les ha comprado más? Pueden exagerar si quieren Venga, ¿algún pensamiento? Venga, vamos a ver Por favor, que no sea muy difícil Que estoy yo Venga, presentación Textura Alusión Rebusto Y base Presentación Textura Alusión Rebusto Y base Ni me lo leo Porque si no se me oye a las cosas Venga, ¿qué te parece? Estoy encantada de oírlo Sabes mucho sobre el tema Uy, gracias Es verdad que soy un poco foodie Un poco foodie No había bebido nunca ese término Tenemos que irnos ya Sí, todo bien Nos vamos ¿Nos vamos? ¿Vamos a tener cita? ¿Nos vamos a casar o qué? Hacía buen día, tío Mmm, me hace cilín ¿Quieres salir conmigo? Por favor Bueno, ¿qué tal si tú y yo? ¿Qué te parece? Sí, sería fantástico Ay, me hace tanta ilusión No las tenía conmigo Porque creo que no encajaban del todo Y aquí las tengo que salen juntas Me siento legendar Y... Tío, es así como morir a vuestra madre Me parto Barney Stinson al Power Es justo lo que he deseado siempre Venga, y sumamos reputación Esto es maravilloso Próximo cliente Creo que coge aquí al primero Que es Hola, soy Maximiano Y soy instructor de karate Y quiero conocer a una mujer Venga, aceptamos, barco Vamos a cogerla Y vamos a buscar a la mujer Más bonita del mundo entero Buenos días Me llamo Maximiano Soy instructor de karate Y estoy buscando una mujer En mi ratos de ocio Me gustan los yates de lujo El motociclismo E ir de safari Me mueve locos Los ojos azules Y el cabello castaño Mis estilos Soy activo Extrovertido Moderno y romántico ¿Me podría ayudar a encontrar El amor de mi vida? Claro que sí Sin duda Este es un deportista Así que vamos a ver Qué cosas podemos encajarnos De momento aquí Tema estético Estético va bien El estético va bien Mira, a este le gustan Los yates de lujo A ella le gusta El estilo de vida millonario Así que creo que encaja Bastante Ir de safaris Caralárboles Le gusta el físico de él O sea que no va a tener que Cambiar prácticamente nada Pero, ojo a esto Encajamos bastante En el tema de romántico Y en el tema de actividad Así que Genevieve Creo que la hemos usado Aquí ya mil veces Ha tenido mil citas Con nuestros clientes Pero esta vez Conseguimos que ella Sea la que se case con él Así que nos vamos A la cita con Maximiano Y vale, tiene que ser alto También Así que voy a coger Italiano Lili, fíjate bien Fíjate bien Este, este, este Por favor Que sea este Bien Lo tenemos Mario's Mansion Me encanta Mario's Mansion Le voy a cambiar Le voy a cambiar la ropa Le voy a poner un poco Algo apenas Pero no con este Flow Que me ha parecido demasiado Así que vamos a buscarle algo Molón Me gusta este rollo Así elegante Así un poco macarrilla Y le voy a quitar Ese peinado Que no me gusta nada Con coletilla Ya lo sabéis No me gusta nada Que lleven coletilla Así que le voy a poner Algo más cortito Y este me gusta bastante Así que así vas Muy elegante Nos vamos de cita Vale, ahora sí Que sí Por favor Hace muy un día Que no se me vaya De la cabeza Venga, de corazón Me palpita Bueno, son tal para cual Lo estoy viendo ya Lo estoy viendo Buenas tardes ¿No serás Genevieve? Claro que sí Genevieve Te ya te tienes que casar Por favor Sí señor Tú debes ser Maximiano A más fácil Pero todas las citas Igual vestida Es un placer Conocente Llegas en punto Sí, no soporto Hacer esperar a la gente Oh, este sitio Es muy fijo Sí, el cocinero Es muy conocido Me encantan Los ojos marrones Que encanto Gracias Los ojos Una de las zonas Menos erógenas De los cuerpos humanos Eso no es verdad En Asloto Kitty Me encanta Tu pelo marrón oscuro ¿Qué? Los cumpidos No paran Nunca, nunca paran Buenas tardes ¿Les gustaría pedir ahora? Sí, gracias No le importa ¿Qué le apetece? Me apetece algo caliente Con carne roja Vamos a ver Que encontramos caliente Con carne roja Yo creo que lo único caliente Es esto No, la pasta de la carbonara Esta con algo ¿No? Ah, sí, bueno, vale Yo creo que no La he pimpiado Vale, suena delicioso Seguro que sí Venga, ya están Relamientos en el trato Recordad que tenemos el tema Bueno, si lo voto por aquí A un lado Uy, empleo Empleo no Empleo no Vamos a coger el romántico Este de aquí Voy a coger el picante Este acertado Vamos a coger el amor fijo Vas a una fiesta de inspiración romana ¿Qué toga te pones? ¿Una sábana enorme o una servilleta? Buena pregunta Probablemente una sábana enorme ¿Y tú qué me dices? Por supuesto Una sábana enorme Oh, qué pareja tan romántica Sí, estoy de acuerdo Es que eso está para cual Es hora de cenar Venga Una pasta cargona Qué rico, por favor Qué hombre Me da siempre ver a estos muchachos aquí De cena De cita Qué bonito todo Uf Tema social Tema social Tema social No sé si jugármela o no Voy Ay, no He cogido No, tenía que ir al revés Quería al otro Eh, tiro picante Me gasto otro No, quiero este Quiero este Quiero actividad No me quiero arriesgar en nada ¿Qué cacharro preferirías? ¿Un podómetro O un sillón de masaje? Buena pregunta Probablemente Un podómetro Uy, ¿tú qué me dices? Por supuesto que un podómetro también Genial Es genial la vida activa, ¿no? Sí, concuerdo con eso Son tal para cual No, es que me da un poco de miedo Arriesgar Venga, queremos postre Perfecto, un momento Voy a buscar el carrito Vamos a ver Vamos a empezar Los postres que ya vienen Presta atención Tenemos Banana split Copa de helado Macedonia Capuchino Tapa de quesos Banana split Copa de helado Macedonia No sé qué Y tarta de quesos A ver El cuarto En no sé qué Capuchino 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 Una receta de capuchino Por favor Es evidente Que tiene muy buen gusto Deliciosa Yo tengo ganas de que llegue Madre mía Justo que no me acordaba Pero bueno Por descarte Todo funciona tan bien Último tema de conversación De la noche Vamos a ver Voy a cogerle El tema de hobbies Sí, el de hobbies Vamos a coger El tema de que le gusta Lo del dinerito Por cierto Me dijeron que te gusta El estilo de vida millonario ¿Verdad? Que sí, sí Me encanta el estilo De vida millonario Ay, a mí me ha dio Mucha ilusión probarlo Sí, está fastidiado Ya ve también Está fastidiado Ay, a mí me encanta ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Vale, también me gustan Los yates de lujo Ojo al tanto Que son tal para cual Encuentro los yates de lujo Fascinantes Me parece fenomenal Sí, es mi pasión Ya está Ya está Son tal para cual Y aquí viene la cuenta Espero que os haya gustado La comida ¿Cómo la dividimos? Uy, vale Esa es romántica O sea que le va a gustar Que pague yo Le va a gustar que pague yo Así que aquí Ah, espérate Aquí Por favor Pago yo, pago yo Que vaya mi la moneda Ahí, ahí Quieto, quieto Vale De momento pago yo De momento pago yo No, no, no Se va allá Se va allá Se va allá Voy por allá No, voy por allá Vale, vale Voy bien Voy bien Pago yo Voy bastante bien No, ¿qué hago? La he tirado súper lejos Ah, vale, vale Muy bien, muy bien Estoy teniendo la suerte de mi vida Vale, vamos para allá Estoy teniendo la suerte de mi vida No, no, no Se va por allá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no Se va allá Se va allá Uy Vale, voy a dejar la cara aquí Por favor, por favor Quédate aquí No, no, no Dios, en serio Me estoy moviendo súper nerviosa Estoy muy muy nerviosa Bien Vale Vale, pago yo Permítame Sería un placer Le gustaría haber pagado la cuenta Para no ser tradicional ¿Qué me estás diciendo, tío? Uy, bueno Tal vez a nuestro siguiente encuentro En serio, tío Creo que el caballero quiere limpiar la mesa Tal vez tenemos que marcharnos En serio Pero si eran perfectos Por esto no Ay, gatito Dame dinero Me parece impresionante Tienes que ser mi novia Por favor, ¿quieres ser conmigo? ¿Quieres ser mi único amorcito? Sí, creo que me enamoré de ti Por favor Que hoy ha sido un capítulo 100% Vamos, directos al grano, eh Cienos, qué buena fortuna Ay, qué monos que son En casa Boda, boda Hoy hemos tenido Ojo, ojo Ahí Que hemos tenido mil citas Y bueno, tres citas Y las tres hemos atinado Pero a base de bien Me da más pasta Agua, ja, ja Vale, pongo la que hizo 80 Pero no hemos subido de nivel Por los pelos de un calvo Ay, tenemos carta Vamos a ver de quién De María Pilar Hoy han roto ¿Por qué? Crucita me ha alargado No sé si le volveré a ver A mí sí me ponía Crucita Era tan cool Con los festivales de música Aún con el rollo ese Tocar el violín No me importaba Quizás adorné algunas respuestas Pero no creo que fuera tan grave Qué bajón ¿Qué voy a hacer con nuestros conjuntos De lentejuelas para la disco? ¿En serio? ¿Por qué han roto? Era una buena pareja ¿O no? Me bajáis un montón Qué traición Qué traición Qué fatal Bueno, hemos tenido ahí Una ruptura Pero no una pareja perfecta O sea, no entiendo Porque lo han dejado Así que chicos Como siempre Dale un dedito arriba Si te encanta Como hacemos parejas de amor Que disfrutamos tanto aquí Con Kitty Powers Y eso significa Que apoyas mucho esta serie Y te mando un besazo enorme Ya veremos Qué hacemos en el próximo capítulo Si haremos muchas parejas Si haremos pocas Hoy se nos ha dado muy bien Así que lo dicho Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Chao Una lección inspirada Suena delicioso Riquísimo Estoy de acuerdo Tema de conversación Ya sabéis que esta pareja Es un poco peliaguda Voy a hablar del tema Y nos vemos en el próximo vídeo